Buenos días Noelia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Enhorabuena por el certificado que acabas de recibir de Texas Berea, marca NS. Muchas gracias. Me gustaría que nos contaras, ¿qué ha supuesto este certificado de NS en el camino que esté recorriendo hacia la sostenibilidad y cómo os ha ayudado? ¿Qué os ha aportado este certificado? Pues en nuestro caso este certificado viene un poco a reforzar el compromiso que en Texas Berea llevamos con la sostenibilidad desde hace más de 20 años. Hace 20 años certificamos nuestro sistema de gestión ambiental con una ISO 14000, con AENOR, por supuesto, y por fin tenemos una marca sobre producto sostenible. Este certificado, que como decías es un certificado para producto y que abarca los tres ámbitos de la sostenibilidad, nos comentas que lleváis un largo recorrido en el ámbito ambiental, pero la sostenibilidad tiene otras otras patas, tiene otros el ámbito social, el ámbito de la verganza. ¿Incorporar estos ámbitos ha sido complicado para vosotros o cuéntanos? No, en nuestro caso ha sido bastante sencillo porque disponíamos prácticamente de todos los indicadores ya por nuestros sistemas de gestión. En especial minería sostenible valora indicadores de hormonanza, indicadores sociales, indicadores ambientales que nos han ayudado y han reforzado la marca ENES. Muy bien, pues nada, lo dicho enhorabuena y ojalá nos veamos muchos años en este camino hacia la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias.